Bienvenidos a todos al partido de hoy. Muchos tildan este encuentro de trámite, ya que lo único que tienen que evitar los jugadores es la derrota para sellar el pase a la siguiente pase. El ambiente está plagado de optimismo y confianza por la situación de la eliminatoria y los ánimos son magníficos. Pero todo lo que tienen ya casi han completado la primera misión y ahora les toca pensar en lo que viene a continuación. Para mí, este equipo está donde está porque se lo merece, eso está claro. Siempre que mantengan el mismo nivel que han estado enseñando hasta ahora, claro. No se me ocurre ninguna razón por la que no puedan pasar de grupos. Y bueno, la atmósfera es increíble, ¿eh? Se me ponen los pelos de punta de tan solo escuchar a la hinchada vitorial del equipo para animarlo a que pase de pase con estilo. Desde ahí puede entrar, de cabeza, ¡cuánto el envío como el remate de cabeza! ¡Han sido impecables! ¡Han demostrado fuerza y temple para marcar! ¡Muy bien jugado! ¡Alcanza ya los cinco goles en esta competición! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias. La manda lejos. Aprovecha el hueco en esa banda. ¡Qué bien se sacó el disparo! ¡Qué buen intento! Pero no lo suficiente para hacer gol. Ha sido por muy poquito. Es muy cerquita del palo, pero en cualquier caso la carta también es que tiene que estar satisfecho. Lo tenían todo en contra y aún así se libraron. Llega justo a tiempo para realizar el corte. Es muy arriesgado hacer eso. ¡Gran intento! ¡Uno! ¡Sacristo! ¡No es beneficia la oportunidad! Meten la directa y se ponen dos por delante. Lo ha hecho muy bien en la primera cajada, pero nada que hacer en el segundo disparo. Estuvo muy atento, ¿eh? Y siguió el balón después de rematar. Y además tuvo la suerte de que el rechace le cayera en los pies. ¡Es su segundo gol del partido! ¡No! 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 ¡Se... ¡Puede intentarlo! ¡Nueva el disparo! ¡Dole! ¡Ha vuelto a marcar! ¡No! ¡Consiguen volver a marcar en cuestión de minutos! ¡Sin duda, esto es la definición de un superclase! Impresionante, impresionante. Cuando parece que se prepara el disparo, engaña el portero y la envía a la red. ¡Vaya forma de conseguir un hacktrip! Bueno, está haciendo un partidazo memorable, la verdad, impresionante. Es que sigue con su pugna personal contra la defensa. Y te digo una cosa, no tiene intención de rendirse. ¡El resultado! ¡Dispara! ¡Y gol! ¡El gol! ¡Al fondo de la portería! ¡Increíble, Carlos! ¡Increíble! ¡Sólo hay un equipo sobre el terreno de juego! La verdad es que ha estado muy avispado ahí, ¿eh? Ha aprovechado el lapsus de la defensa y le se ha castigado como corresponde. ¡Marca el tercero en esta competición! ¡Bien en alto! Va a tener que emplearse al máximo. Eso va a fastidiar mucho al técnico. Demasiado predecible. No deja en su empeño. ¡Vocación clara! ¡Ese balón iba a envenenar! Le ha faltado precisión, pero ha hecho bien en intentarlo desde ahí. ¡Parece que sale de esa! ¡Dentro del área! ¡Busca el remate! ¡Y gol! ¡Gol! ¡La volea la está siendo de escándalo! Bueno, no me está añadiendo una cosa, que la gente empieza a marcarse ya, porque es que está el partido completamente sentenciado. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Bueno, sí, lo ha ganado. España, Uruguay, Argentina ha ganado. Alemania y México. Italia lo tiene muy mal, lo tiene imposible, Italia está afuera, Francia va a sufrir, Argentina muy favoritas y por ahora México y Alemania. El torneo va avanzando poco a poco hacia la fase eliminatoria, en la que los equipos ya no tendrán colchón de seguridad. Los espectadores están ansiosos y expectantes por el desarrollo de un partido que esperemos esté a la altura. Esta es la alineación de hoy, esta me pregunta Valdeni, ¿cómo la ves? El papel de los centrocampistas va a ser esencial aquí, seguro, ya que el centro del campo va a ser la zona más transitada. Los jugadores van a tener que estar moviéndose constantemente de arriba a abajo, tanto para atacar como para defender. Es lo que se conoce como un box to box, es importante ver cómo se las arreglan a la hora de mantener el equilibrio ante liberar de carga a los compañeros y hacer las coberturas adecuadas en la campo. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Buen pase en profundidad, con prueba suerte. Sin duda ha hecho pensar el portero. Intenta colar el poste al disparo. Gol, pero qué golazo, señores. Y estrenan el marcador de este encuentro. Lo tenía claro, siempre, siempre lo ha tenido. Le ha salido perfecto gracias a una carrera y movimientos inteligentes. Solo eso ya es digno de admirar, ¿eh? Pero, ¿y qué me dices del pase? ¿Qué me dices del pase? Sabía perfectamente dónde ponerla y eso ha hecho. Se le ha servido en bandeja. Ya lleva dos goles en esta competición. Consigue. Vuelca el juego a la banda derecha. Parece que sale de esa. Ata, pum, para arriba. Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión. ¡Qué buen juego de pie! Se da la banda izquierda. Desde ahí pueden llegar arriba. La ha dirigido de maravilla. Prepara el disparo. Por poco. Solo unos milímetros. Se ha ido por muy poquito, muy cerquita del palo. Pero, en cualquier caso, me parece a mí que tiene que estar satisfecho. Habían conseguido fabricar una buena ocasión de gol, que fue Inter respira por esa falta. ¡Ha tirado a puesta! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Salvaje Chicharro! No se puede decidir con más clase. Madre mía, qué bolazo, qué pedazo de gol. Así es espectacular. ¿Cómo puede buscar el disparo? Por Tecchio. Pero hoy la suerte no ha estado de su lado. Pues se acabó. ¿Qué destacarías tú de este encuentro? Hoy ha parecido que es su único recurso ofensivo, la verdad. ¿Qué destacarías tú de este encuentro de gol, 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 gol. ¡Hola a todos! Les doy la bienvenida a esta retransmisión de lo que esperamos que sea un partido emocionante. El torneo va avanzando poco a poco hacia la fase eliminatoria, en la que los equipos ya no tendrán colchón de seguridad. Los espectadores están ansiosos y expectantes por el desarrollo de un partido que esperemos esté a la altura. Una imagen. Este es el dibujo que va a tener el equipo, con tres hombres en ataque. El papel del centro del campo es esencial aquí. Es inevitable que el medio se tenga que amoldar mucho ya que la parte del ataque está muy abierta arriba. A ver si entiende bien que no es difícil. De modo que el jugador en el centro del medio campo va a tener una enorme labor de cubrir terreno. Bajará a ayudar la defensa cuando haga falta, desplegar el juego hacia arriba y acelerar las transiciones cuando el equipo tenga la posición. ¡Ahora o nunca! ¡Nueva suerte! ¡El poste acude al rescate! ¡Gran ocasión! Una defensa de lo más cerrín, de la que no se anda con chiquitas. ¡Puede buscar el disparo! ¡El balón se va rozando el palo izquierdo! La intención era perfecta, buenísima. Se mereció algo más. Que lo consiga mantener más tiempo. ¡Balón arriba! La active. ¡Fue oportunidad de remate! ¡Para la desesperación de su rival! ¡El balón ha entrado! ¡Dol! ¡Esta es la forma perfecta de empezar la segunda parte! ¡Sin duda, esto es la definición de un superclase! ¡Bueno, sin duda, eh! ¡El portero ya no sabía a dónde tirarse! ¡Para la desesperación de su rival! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Y cerro Balón dirigido a la banda Y encuentra destinatario Está en el área Oportunidad de gol Menuda manopla del portero Le ha pegado bien La ocasión era inmejorable Sabía dónde estaba el portero Pero se la saca de cine Una lección de juego combinativo Realiza una incursión por la izquierda Pueden tener una buena ocasión Lo intenta Rebocan el poste La verdad es que si hubiera marcado Habría puesto las cosas muy de cara a su equipo ya Seguro que se está lamentando La acción se solventa con una extraordinaria parada Extraordinaria Sabía que tenía que dar un paso al frente Y lo ha hecho El equipo de las piernas descansadas Se están quedando sin tiempo Ya tienen que mover mejor la pelota Mover mejor la pelota Tiene la bala de dentro Gol A ver Le pinta mejor el partido ¡Qué calidad! Un sutil globo por encima del portero Y un final exquisito A decir verdad Creí que tardaba demasiado en tirar Pero sabía exactamente lo que estaba haciendo en todo momento El partido también más raro En una parte Con esas super posesiones de banda La táctica funciona Así terminamos la retransmisión de hoy Gracias Maldini por estar aquí ¡Gracias! A ver cómo quedan los grupos El Italia en la última ha ganado Francia ha perdido con Tailandia Uruguay gana Argentina también Japón Alemania Y empate con México Ahora voy a salir la sorpresa Uruguay y España Francia afuera Japón, Argentina, muy superiores Alemania, México